Hoy voy a dar el cambiazo, tiro el bagazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moda y con otra ropa me doy el taco Para que sufra la canalla, para que aprenda la canalla Para que llore la canalla, para que sienta la canalla Ella me dejó por otro, por ese tipo tan solito escó Y hoy dicen que está acabada, que si la veo o la conozco Para que sufra la canalla, para que aprenda la canalla Para que llore la canalla, para que sienta la canalla Bueno, y el sabor llegó Corren el otro y su banda láser Pura uva mami Oye este lavanda láser, se está pasando de sabor Vámonos Agüita, agüita, de coco, de coco Quiero que me des Me muero de sed Me muero de sed, mi negra, con este solazo La fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso Me muero de sed, mi negra, con este solazo La fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso Co, 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 co Señoras y señores, las cuatro caídas en esta esquina La arena estaba de bote, bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Idolos de la prisión La arena estaba de bote, bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Idolos de la prisión El santo, el cavernario, rudemos y bulldog El santo, el cavernario, rudemos y bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enmarnecida sin cesar Métale la guiso, métale la mesa La quebradora y el tiranozón Pícale el candado, pícale los ojos Sácalo del pelo, sácalo del ring Métale la guiso, métale la mesa La quebradora y el tiranozón Pícale el candado, pícale los ojos Sácalo del pelo, sácalo del ring ¡Ey! 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 Oya este es con el sabor Que la vamos a la cerra ¡Ey! 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 Pura mía, родinos de los ojos Pura mía, dedo, pí ¡Dos en los ojos! 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 La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, tenido me fui a buscar Estaba una morenota, que más no podía pedir Le di que baila conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos pa' la pista, algo raro sentí yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Hice lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Hice lucirme bailando y el paso no me salió Hice lucirme bailando y el paso no me salió